Cuando se trata de escribir canciones, se pudiera decir que es una de las cosas más fácil, pues sin importar lo ilustre o educado que sea, cualquiera hoy en día se titula compositor, ya que actualmente de dos o tres palabras se hace una canción. Claro, no estamos hablando de canciones exitosas. Sin embargo, al tratarse de la música cristiana, las cosas son más estrictas, ya que éstas, por más simple que sean las letras de una canción, no puede ni debe contradecir la Biblia. Sea por desconocimiento u otros intereses ocultos, a la verdad, muchas canciones cristianas, si las analizamos detenidamente, podemos encontrar contradicciones bíblicas. Algunas contienen errores simples, pero otras, extremas contradicciones, como algunas en la lista que presentaremos a continuación. Número 5. Casi todos. Hemos escuchado esta impactante canción que, por cierto, se popularizó bastante. Lleva por título Mi Abogado. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el salvario. Interpretada por la cantante Rosa Karina, se puede decir que es un tema muy desafiante, pero en sus letras, al parecer, se le escapó un detalle muy importante. La parte antibíblica, que la llamaremos así, es en la que ella manifiesta que verá a Satanás en el día del juicio. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Esto sin analizarlo, puede sonar bien, pero dado a que ningún cristiano redimido estará en el juicio de los perdidos, mucho menos en el de Satanás, esto es falso. Pero, sea por ignorancia o que se haya puesto esa parte por arreglo musical, indudablemente, está fuera de la Biblia. ¿Quién no ha escuchado este gran éxito de reconocido Alex Campos? Pero sin restarle importancia a su gran carrera y su buen talento como compositor, en esta canción, sin embargo, comete un grave error, y es que le acredita un título al Señor Jesús de ladrón, a lo que la Biblia solo titula como ladrón al diablo. Las comparaciones que hacen las Sagradas Escrituras de Jesús como ladrón son solo para aludir que vendrá cuando nadie lo espere. Y en esta canción rompe con el orden de que Dios no obliga a nadie a seguirle. Aunque muy bella, tenemos que admitir que tiene contradicciones bíblicas. Número 3 Este tema no solo en América Latina impactó, sino en todo el mundo. Alaba a Dios Conocida por nosotros en la voz de Dagniver Ríos, este tema, con el cual se ha adorado un montón de veces a Dios, tiene una enseñanza un tanto extraña. En la primera estrofa especifica que Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Es una enseñanza de la mitología griega, que dice que el dios Zeus se alimentaba de las oraciones de los seres humanos cuando éstos le adoraban. Los griegos creían que, si Zeus no recibía dichas oraciones, se debilitaba y perdía todo su poder. Y seamos entendidos, nuestro dios no necesita las oraciones de sus hijos para alimentarse. Todos sabemos que las oraciones son el medio de comunicación con Dios. Alimentarlo, uff. Recordemos que la Biblia dice que nuestro Señor es absoluto. No necesita a nadie, ni de nada para existir. Número 2 Esta canción no podemos negar que ha impactado bastante. Muy escuchada por la nueva ola de las mujeres de empoderamiento, El popular tema Arrebato Yo te arrebato los tesoros de los cielos Interpretada por la artista y actualmente predicadora Nancy Amancio, tiene mucho que decir sobre contradicciones bíblicas. En ella, vemos una persona autodependiente y que especifica que todo lo de ella está en las manos de Satanás, no en las de Dios. Mientras que la Biblia dice que dependamos totalmente de Dios, esta persona dice lo contrario. Con dicho término, arrebatar, empoderar y querer lo que Satanás le quitó, quiere decir que sus bendiciones están en las manos de Satanás y no en las de Dios. Sin abundar mucho, recordemos a Job. Todo lo que Satanás le quitó, no fue él que lo arrebató. La Biblia dice que Dios se lo dio de nuevo y doble, pues no depende de nosotros, sino de Dios nuestro Señor. Sin importar que este tema sea tan popular, tiene contradicciones bíblicas. Número 1 En esta primera lista no podía faltar uno de los errores en canciones más carrafales que puede tener un tema cristiano. Es la popular canción Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro De reconocido dueto Tercer Cielo Si bien ha sido muy usada no solo por los cristianos, sino también en el mundo secular, esta tiene errores que no hay que escudriñar tanto para darse cuenta, ya que esta pone a una difunta hablar con un ser querido que está vivo, cosa que aparte de ser antibíblica, es también ocultismo. Pero vamos a especificar en dos partes ¿Por qué sencillamente esta canción es antibíblica? Primero, las personas que mueren en Cristo están en un lugar de descanso. No están sufriendo como la canción presenta a la difunta en la manera que se comunica con su ser querido. Segundo, la Biblia dice que no hay conexión entre un vivo y un muerto, ya que sabemos que estos son solo demonios que toman la apariencia de los seres queridos después que mueren para hacer creer que están hablando con ellos. Aunque sea popular y suene bien, cosa que musicalmente no se lo quitamos, la verdad hay que decirla aunque duela, pues el pueblo perece porque le falta conocimiento. Yo te extrañaré, es un tema 100% antibíblico. Hasta aquí dejamos esta lista. Por factor tiempo, solo hemos tocado estas cinco canciones. No se pierda la segunda parte donde conocerá más temas que están fuera del orden bíblico. Recuerda compartir este video y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres.